Hay una situación real hoy de confusión en la comunidad, por eso creímos necesario hacer algunas aclaraciones y remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con esta confusión que nosotros decimos tiene dos orígenes. Está por un lado la confusión de orden natural y llana, digamos, la confusión que deviene desde el comienzo de esta pandemia con infinidades de normas, de decretos, de disposiciones, tanto a nivel provincial como nacional, que se superponen, que son incoherentes, que son cambiantes, que han provocado desórdenes extremos y que en este sentido nos tienen perdidos un poco y mareados a todos. Esto por un lado, pero por otro también está la confusión provocada o inducida. Nosotros decimos, hay una confusión con un claro objetivo que se provoca en la comunidad, con un claro objetivo político. Y esto realmente es lamentable, es preocupante, porque en la situación grave que estamos atravesando, como decimos, estando en el peor momento de la pandemia, es cuando uno espera del otro en el lugar en que le toca, actúa, actúe y diga sobre todo, se manifieste con la mayor responsabilidad. Y no es lo que está sucediendo. En principio, bueno, manifestar que existe, hoy están en este marco de confusión, rige, como vos decías, un decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional, del presidente de la nación, y un decreto también del gobierno provincial, firmado por el gobernador de la provincia, que establece las restricciones horarias y de actividades que todos conocemos, que hemos publicado en los últimos días, como hacemos habitualmente a través de las partes de prensa, que los medios locales también, al instante, se hacen eco de esta información y se comparte con todos los sancarlinos. Estas dos normas, el decreto de necesidad y urgencia y el decreto provincial, son normas de jerarquía suprema. Es decir, que ninguna cuestión de índole local, ninguna ordenanza, ninguna resolución, ninguna minuta de comunicación, ningún decreto de ningún municipio puede ir en contra o se puede superponer con estas normas de jerarquía superior sin caer en la ilegalidad. Eso por un lado. Por otro, remarcar que la única facultad que tiene el municipio en este decreto en vigencia, que es el 735 del 29 de mayo del 2021, es facultad para incrementar las restricciones, no para flexibilizarlas. Dice claramente, acá lo tengo el decreto, en su artículo 10, las autoridades municipales y comunales podrán disponer en sus respectivos distritos mayores restricciones que las establecidas en el presente decreto. Es decir, que el municipio claramente no tiene facultades para minimizar o para flexibilizar, únicamente para incrementarlas. Por otra parte, en este hecho un poco, en la introducción a lo que es el marco normativo, funciona, existe y funciona hoy en sesión permanente, lo que es la Junta Municipal de Protección Civil. Es decir, que no es el intendente municipal quien resuelve, sino que hay una Junta Municipal de Protección Civil que es la que resuelve. Dentro de sus integrantes están las autoridades policiales, que son los encargados de hacer, respetar, de hacer cumplir las órdenes que emite el gobernador. Y las autoridades policiales se expiden y se expresan en el ámbito de la Junta Municipal de Protección Civil. Es decir, esta es la realidad que hoy tenemos. Las normas que rigen y la Junta Municipal en sesión permanente desde el día cero de la pandemia. La idea era traer algunos ejemplos como para que la comunidad prácticamente pueda ilustrar, pueda graficar esta realidad y entender cómo está funcionando. Hace dos meses aproximadamente, cuando se disponen los nuevos horarios para los bares y restaurantes, bueno, hay una disconformidad de parte de los gastronómicos, manifiesta y una solicitud, se plantea una solicitud para que los horarios continúen siendo los que se venían manejando hasta el momento, que eran las 3 de la mañana. Bueno, ante esa solicitud, ante esa cuestión que se plantea, ese mismo sábado en que entraba en vigencia el decreto, los gastronómicos reciben en sus locales comerciales este acta de notificación por parte de la policía, donde se marca la obligatoriedad de hacer y cumplir el decreto. Dice textualmente, Ante el presente decreto es una norma de orden público, ante el incumplimiento del mismo se realizará consulta al Ministerio Público de la Acusación para proceder a investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos del Código Penal Argentino, es decir, bajo apercibimiento, y menciona los artículos del Código Penal Argentino. Los gastronómicos fueron notificados en esa oportunidad por la policía mediante esta cédula de notificación. Tiempo después, se realiza una reunión virtual de la que participan todos los presidentes comunales e intendentes de la provincia, con las autoridades provinciales, autoridades del Ministerio de Salud, de Producción y otros, en la que, bueno, recientemente se había decretado el cierre de los gimnasios y las restricciones a las actividades deportivas. En esa reunión, la respuesta, la consigna clara que recibe el intendente fue cruda, pero fue concreta. Es decir, provincia manifestó textualmente que al momento en que llegáramos al momento crítico, que no estamos lejos de eso, en que no haya camas en los centros de salud a los que somos derivados las distintas localidades y hubiese que seleccionar a los pacientes que iban a ser atendidos, la gente que llegara de localidades que no había cumplido con las restricciones no iba a ser recibida. Esa fue textualmente, como te digo, cruda, pero concreta y clara la consigna que se le dio al intendente en esa reunión donde participaron todos los presidentes comunales e intendentes de la provincia. Y hay un caso, también otro ejemplo, para citar aquí muy cerquita, en el municipio de Coronda, donde su intendente dispuso, digamos, flexibilizaciones a las restricciones y autorizaciones que no estaban contempladas en el decreto, que fue noticia, esta es de uno de los portales del portal Aire de Santa Fe, donde, bueno, se expone la situación que están viviendo hoy los comercios que finalmente abrieron y no podían hacerlo y fueron doblemente perjudicados porque fueron clausurados y, bueno, la provincia radicó una denuncia en la fiscalía contra el intendente. Otro ejemplo de cómo está funcionando hoy, digamos, esta situación. Y para venirnos a nuestra ciudad y hablar un poco de lo que nos toca a nosotros, hay una minuta de comunicación recientemente sancionada sobre tablas por parte del Consejo Municipal, en la que, bueno, se solicita justamente modificaciones en cuanto a este tema de horarios y restricciones. Dice, la tengo acá también, el artículo primero, gestión y coordine de forma urgente la extensión y readecuación igualitaria de los horarios para todos los comercios esenciales y no esenciales, estableciéndose idénticos horarios de cierre, 19 horas, y o los que en mayor franja se establezcan en todos los casos. Esta es una minuta de comunicación recientemente sancionada por nuestro Consejo Municipal y es una minuta de comunicación que es completamente infundada, que es ilegal, como te digo, vamos en contra de normas de jerarquía superior y además es un documento absolutamente demagógico. Es decir, debiéramos preguntarnos hoy nosotros y la gente que nos está viendo o escuchando si realmente nuestros concejales no conocen las leyes, es una posibilidad, o bien tienen la clara intención de hacerse notar y de que la gente que hoy está, digamos, pasando por una situación de extrema necesidad y absoluta desesperación, que es comprensible, escuche lo que quiera escuchar, lo que necesita escuchar en este momento. Son las dos preguntas que debiéramos hacer. Pero bueno, como ocurrió en todos los casos, esta minuta de comunicación es puesta a consideración en la Junta Municipal de Protección Civil y quiero compartir con ustedes también cuál fue la respuesta a esa minuta por parte de la policía. Esta es parte del acta de la Junta Municipal de Protección Civil en sesión virtual permanente, donde la policía, a través de sus autoridades, expresa luego de que se comparte la minuta. Es competencia y orden superior de la policía de la provincia de Santa Fe hacer cumplir lo establecido en todos los puntos en decreto provincial y nacional. Clara la manifestación, la expresión de la policía y el acta de ese día cierra con las palabras del intendente que también las voy a compartir. Dice, Queda absolutamente claro, de acuerdo a lo manifestado por la autoridad policial, que más allá de las notas, opiniones, pedidos, comentarios y expresiones demagógicas que en forma irresponsable se hacen públicas y solo sirven para confundir aún más a la comunidad, quienes integramos esta Junta y tenemos responsabilidades asumidas, debemos comunicar y expresarnos en el marco de lo establecido por normas superiores, entre ellas, mientras tengan vigencia, las dictadas por el señor gobernador de la provincia. Este es el acta de la reunión de ese día de la Junta Municipal de Protección Civil. En conclusión a esta situación y a estos ejemplos que hemos compartido, es deber de quienes tenemos una responsabilidad asumida, como se dice, resguardar a la comunidad de este tipo de actos de politiquería barata, porque no tienen otro nombre en la situación gravísima que estamos pasando el país entero, pero San Carlos desde hace unos días más complicados, como todos sabemos, y saber, tener bien en claro, que cualquier incumplimiento a estos decretos, al decreto de necesidad y urgencia o al decreto provincial, la responsabilidad cae sobre los miembros, sobre los integrantes de la Junta, y personal y directamente, sobre el intendente, como ocurrió en otros lugares. Es decir, hoy necesitamos que el mensaje sea claro, sin demagogia, y por supuesto, si nos preguntan, nos gustan estas medidas, por supuesto que no. Conocemos el perjuicio que les va a traer, que les trae económico a los comerciantes, a los que están hoy más afectados, que no pueden trabajar, por supuesto que lo conocemos, por supuesto que nadie está contento con que los comercios tengan que cerrar o que estén limitados a realizar sus tareas. Pero por un lado, está el deseo, hoy todos quisiéramos llevar nuestros hijos a la escuela, llevarlos al club, ir al gimnasio, festejar un cumpleaños, hoy todos quisiéramos recuperar esa vida social activa que San Carlos siempre tuvo, pero por otro está la realidad, que la realidad es esta, que yo te estoy planteando en este momento, la pandemia, las normas que la rigen, y la realidad es que científicamente está comprobado que lo único que nos va a sacar de esta situación es la vacunación. Entonces, sería conveniente que tal vez toda esta energía que se pone en tratar de generar estas cuestiones se utilice, por ejemplo, para pedir que se agilice, que tengamos todos urgente acceso, e igualitario a la vacuna, que es lo único que nos va a sacar de esta situación tan difícil. Fijate que, bueno, es común ver también hoy en día las expresiones en las redes, porque en medio de esta confusión también la gente opina y se expresa, y hay cuestiones que las redes hoy por la liviandad y por el anonimato permiten, que quizás antes no era tan así. Incluso hoy desde un perfil falso de Facebook, por ejemplo, se pueden hacer manifestaciones totalmente irresponsables sin ningún tipo de consecuencias. Pero fíjate la contradicción, por ejemplo, el fin de semana había quienes solicitaban que todos los comercios puedan abrir y había quienes se expresaban en redes, en diferentes redes sociales, para que el intendente hiciera cerrar a los comercios, a los comercios que no eran esenciales. ¿Qué hacía el intendente que no los estaba cerrando? Como si a esta altura hiciera falta aclarar que es la policía, como decíamos antes, quien tiene el poder de controlar y quien debe hacer cumplir las órdenes que emite el gobernador. Desde ahí, comentarios absolutamente inapropiados e infundados, pero hasta llegar a decir y a ser responsable al intendente de, por ejemplo, de las caravanas que hicieron los simpatizantes de Colón, de las dos caravanas. Es decir, nosotros hoy entendemos absolutamente la situación que están atravesando quienes no pueden desarrollar sus tareas, quienes no pueden trabajar, nos duele y los estamos acompañando desde nuestro lugar con absolutamente todos los recursos que están al alcance del municipio. Pero no podemos aceptar que se diga que en otras ciudades sí están permitidas actividades deportivas, gimnasios o fútbol 5, cuando no es así. Cuando no es así está claro como dije antes que todo lo que vaya en contra del marco normativo que hoy rige la pandemia es absolutamente ilegal y recaerá en las consecuencias de cada localidad que supo manejar a su manera esta cuestión con todo lo que deviene y que fue manifestado. No podemos aceptar eso. El intendente se puede reunir una, 20, 30 veces con los gimnasios, con los gastronómicos como lo ha hecho pero en ningún momento eso hay que dejarlo claro se va a autorizar alguna cuestión que no esté permitida o que esté prohibida por normas de jerarquía superior. Como te decía desde el municipio se acompaña desde el inicio de la pandemia e incluso anterior a las instituciones y a los más damnificados con estas restricciones a partir de las prórrogas que hemos dado a conocer de las exenciones de los préstamos a tasa cero de las gestiones y de la información que se le brindan también a los comerciantes para poder acceder a otro tipo de ayudas de otra índole. Esto desde el inicio de la pandemia y no necesitamos que nadie venga a requerirlo, no necesitamos que a nadie se le ocurra. Fue por iniciativa propia desde el inicio de la pandemia y antes de la pandemia colaboramos activamente con el hospital no solamente con elementos de higiene y seguridad desde el año pasado con la compra y la adquisición de los test rápidos para la detección del virus y por supuesto también con bomberos desde siempre desde siempre pero fundamentalmente hace un tiempo con lo que ha sido la ambulancia nueva que se va está a poquitos días de ponerse en funcionamiento para prestar servicios y con la nueva ambulancia que va a estar totalmente equipada para funcionar como unidad de terapia intensiva móvil que está en proceso licitatorio es decir estamos preocupados y estamos ocupados desde el municipio y estamos haciendo como siempre decimos hechos y no palabras por eso tal vez y hasta contra nuestra voluntad estamos hoy aquí tratando de explicar estas cuestiones cuando debería ser inoportuno o inapropiado a esta altura de la pandemia cuando ya deberíamos tener las cosas claras y saber cómo funcionamos cómo debemos funcionar en base a las normas que nos rigen y bueno marcar también que nosotros de ninguna manera por eso no nos hemos manifestado hasta ahora queremos confrontar no queremos contra oposiciones son cuestiones que denostamos en otros niveles como sucede en provincia o en nación no queremos eso en nuestra ciudad por eso apelamos como decía al inicio a la responsabilidad de cada uno a la responsabilidad en lo que se hace pero también en lo que se dice y no queremos que se haga política con este tema con la pandemia es decir la salud de la comunidad tiene que primar hoy por sobre cualquier otro interés y por sobre todas las cosas Alejandro las medidas vigentes en este momento indican el cierre de los comercios a las 17 horas y de los comercios que proveen alimentos a las 19 horas creo que ahí es la mayor discusión que se estuvo dando es en esta diferencia de brecha horaria lo que desde el municipio desde la junta municipal de protección civil se indica es no está en manos del intendente extender este horario pero tampoco está en manos del intendente regular que se cumplan estos horarios sino que es la policía quien debe controlar que se cumpla el decreto y seguramente les han llegado como a todos bueno las consultas de personas y de comerciantes que dicen en tal lugar en Santa Fe en la localidad vecina tal cierran a las 18 cierran a las 19 como puede ser bueno según lo que acaba de manifestar usted en esta entrevista se puede llegar a estar haciendo pero dentro del carácter de la ilegalidad no hay decreto que habilite que se pueda extender este horario eso es lo que usted manifestó puede estar ocurriendo en otras localidades pero no de carácter legal exactamente y con las consecuencias que hemos manifestado por el caso de Colón por ejemplo por traer un ejemplo de un intendente que tiene una denuncia de parte de la provincia en la fiscalía es decir lo único que hoy podría hacer el intendente en San Carlos Centro es decir no que los comercios que no comercializan alimentos en lugar de cerrar a las 17 cierren a las 15 eso si lo podría determinar ¿se evaluó alguna posibilidad de una mayor restricción aquí en San Carlos Centro por parte de la Junta? no absolutamente nunca estuvo en discusión esa cuestión pero bueno es simplemente graficarlo para que se entienda que hoy la única facultad del municipio es de poder incrementar y no así de flexibilizar y en cuanto al diálogo que mantienen los municipios y comunes de toda la Vota Santa Fecina con las autoridades de la provincia con el gobernador ¿cómo se está dando ese diálogo en este momento? ¿es solamente a través de los DNU que llegan hay reuniones hay consulta por parte de las autoridades provinciales de acuerdo a las situaciones epidemiológicas de cada lugar? no absolutamente cuando nosotros recibimos el decreto provincial es prácticamente al mismo instante que lo compartimos con ustedes con la prensa y así como llega así nos anoticiamos y no para nada se está tomando en cuenta es decir la realidad de cada localidad o ha habido consulta como para tener en cuenta alguna cuestión particular de cada ciudad o de cada localidad es decir en este momento la comunicación es nula en cuanto a reuniones que mantengan de manera virtual con el gobierno provincial sí prácticamente el último contacto que hemos tenido fue esta reunión virtual de la que te comentaba en la que se planteó la disconformidad por parte de los sectores de los gimnasios y de las actividades deportivas y bueno fue donde se planteó claramente esta observación que hace la provincia de que las localidades que no acataran las normas no iban a tener lugares en los centros de salud al momento de necesitarlo o sea esa fue la última reunión de la que hemos participado ¿esto fue aproximadamente? esto fue aproximadamente un mes y medio más o menos estas medidas según lo anunció por la provincia están en vigencia hasta mañana sábado y domingo se intensifican las restricciones eso es lo que dice el DNU en teoría si no hay nada nuevo sábado y domingo correspondería la aplicación del decreto anterior como fue este fin de semana digamos sí, sí el comercio y toda actividad que no sea esencial cerrado sábado y domingo y vuelven a abrir sus puertas con este decreto que está en vigencia ahora el próximo lunes hasta las 17 horas pero como te quería consultar si tenían idea de cómo seguirían estas medidas al no haber comunicación con autoridades de la provincia solamente bueno pueden comunicar esto lo que está en vigencia hasta ahora es el día a día por eso esta cuestión que planteamos un poco es entendible que la gente esté perdida porque nos pasa a nosotros es decir recibimos los decretos prácticamente cuando ya el anterior está vencido y tenemos que acomodarnos a un nuevo panorama bueno con todo lo que ello acarre y las consultas que vienen después por eso te digo es entendible esa es parte de la confusión natural que estamos viviendo desde el inicio de la pandemia con tantas cuestiones que no tenemos claras con tantos grises con tantas incoherencias o cuestiones discutibles pero que vienen de arriba y debemos acatarla tal cual tal cual se dispone con tantos grises la prensa que nos vemos